Hola niños y niñas de kinder, soy la tía Claudia. La actividad que vamos a realizar ahora se llama ¿Cuáles son mis favoritos? Y para saber cómo hacer esta actividad, vamos a seguir las siguientes indicaciones. Pon mucha atención. En tu cuaderno de actividades vas a buscar la página 2. Una vez que la hayas encontrado, pídele a un adulto que te lea cada enunciado para que puedas dibujar favoritos según corresponda. Pero, ¿qué es un favorito? Un favorito es algo que preferimos por sobre otras cosas, es decir, es lo que más nos gusta. Por ejemplo, mi comida favorita son las papas. Luego de que hayas dibujado y coloreado todos los favoritos que se han mencionado en el cubo, debes recortar siguiendo las líneas punteadas. Posteriormente, emplea pegamento para pegar las aletas y poder armar tu cubo. Y ya está listo para jugar. ¡Manus a la obra! Ya niños y niñas, ya que tienen listo su cubo en la casa para jugar, ¿cierto? En familia, porque no vamos a jugar solitos, porque es más entretenido jugar con más gente. Entonces podemos invitar a la mamá, al papá, al hermano, a la abuelita, al tío, al primo, a la persona con la cual ustedes vivan, la pueden invitar a jugar. ¿Ya? Y las reglas son las siguientes. Vamos a lanzar nuestro cubo al aire, nos vamos a atrapar y cuando la hayamos atrapado vamos a ver qué salió. Y eso que nos haya salido, vamos a comentar por qué es nuestro favorito. Mira, lo vamos a hacer así, de la siguiente manera. ¡Ahí voy! ¡Oh! Tengo que volver a participar porque me salió la parte que dice mis favoritos son. ¡Mira! ¡Animal! Mi animal favorito es el perro. ¿Por qué me gustan los perritos? Me gustan porque encuentro que son amigables, son cariñosos, son muy tiernitos con nosotros en la casa, cuando uno llega del trabajo, corren a saludarnos, ¿cierto? Dándonos la huetazo y todas esas cosas. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu animal favorito? Mira tú. ¡Súper bien! Coincidiste conmigo. Vamos a seguir jugando. Comida. Comida. Mi comida favorita son las papas. ¡Mmm! ¿Por qué me gustan las papas? Porque me encantan. Me encantan las papas, sí. Porque me gustan las papas cocidas, me gustan las papas mayo, aunque son muy saludables. Me gusta el puré, pero voy a confesar algo. Lo que más me gusta es algo que no es saludable, pero lo como muy poquito. Y que son las papas frutas. ¡Mmm! Sí, me encanta. Esa es mi comida favorita. Y ahora, vamos a seguir. Nuevamente. ¿Ya me salió? Ah, pero se me olvidó algo. Preguntaste a ti cuál es tu comida favorita. No me digas. ¿En serio? ¿Tanto así? ¡Guau! Cuidado con comer tanto de eso. ¡Sigamos! Mira, mi juguete favorito son las muñecas. Pero dentro de todas las muñecas favoritas, las que más me gustaban eran las Barbies. Sí, me encantaban las Barbies. ¿Por qué? Porque las podía vestir, las podía vestir, les hacía ropa, me divertía mucho con ellas. Jugaba mucho, les creaba, como dije, ropa, las peinaba, lo pasaba súper, súper, súper bien con mi juguete libre. Estaba goza, también a las muñecas para conversar con ellas. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿En serio? Oh, pero yo nunca tuve de eso. Muy bien, ¿sigamos jugando? ¡Canción favorita! Mi canción favorita. Mira, mira, divina, 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 ¿qué será? ¿Qué será? Es la canción esa que ustedes conocen, la que bailamos en la sala, que es viendo hítmica y dice, soy una taza, una tetera, una cuchara, y un cucharón. Sí, me encanta esa canción. ¿Por qué? Porque es entretenida, bailamos, lo paso muy bien con ustedes cada vez que escuchamos esa canción. ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué buena? lanzarlo, comentar por qué lo que va saliendo son nuestros favoritos y así nos podemos conocer más como familia. Y algo súper importante de esta actividad también es que le vamos a pedir a una persona en la casa que haga un videíto donde ustedes puedan explicar por qué, ¿cierto? Cada una de las caras de su cubo son sus favoritos, ¿sí? Y así yo me voy a enterar de cuál es tu comida favorita, de cuál es tu dieta, tu animal, tu canción, tu cuento favorito, ¿cierto? Tu dieta. Y así te voy a poder aprender a conocer un poquito más. Así que recuerden hacer esta tareita y pasarlo muy bien. ¡Adiós!